La cantidad de jóvenes que está llegando para rendir por la beca de Itaipú es importante. Sí, claro, los chicos buscan este tipo de oportunidades. Es que para muchos es probablemente la única manera que van a tener para poder estudiar una carrera universitaria. Porque de lo contrario la chance muchas veces es directamente trabajar. Exacto. Y nuestra compañera Fátima Garay está en vivo precisamente recibiendo una cantidad impresionante de chicos que ya están llegando desde muy temprano. Fátima, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días compañeros. Estamos aquí en el campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. Donde van ingresando de a poco aquí estos jóvenes que quieren acceder a una beca. Son becas universitarias, tecnicaturas y también de formación docente. Para las 8 es la convocatoria, pero ya van ingresando. Imagínense, más de 13.000 jóvenes que en estos momentos están en diferentes puntos del país y van a someterse a la prueba de lengua castellana y también matemáticas. Se imaginarán el nervio, el dolor de panza que están sintiendo aquí estos jóvenes esperanzados, ¿verdad? En ingresar o en obtener estas becas que van a ser en diferentes universidades. ¿Qué tal, joven? ¿De dónde estás viniendo? De Paraguari. De Paraguari. ¿Para qué carrera te postula? Educación. O sea, ingeniería industrial. Ingeniería industrial. ¿Estudiaste mucho? Sí. Un poco nerviosito cuando te escaje. Más o menos nomás. Más o menos. ¿Estás preparado? Sí. ¿Y qué tal las notas en la secundaria? Todo bien. ¿Bien? Sí. ¿Promedio? Cinco. Ah, no sé, pero hoy ya va a ser fácil. Sí. Muchísima suerte. Gracias. Aquí, permiso. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde venís? De Carapegua. De Carapegua. Sí. ¿Qué tal los nervios? Y bien. ¿Cuánto tiempo estudiabas al día, más o menos? Y casi todo el día. Todo el día. Sí. ¿De hace cuánto tiempo estás así? De hace un mes. Un mes. ¿Sin parar? Sí. ¿Te complica más castellano o matemática? Creo que matemática. Matemática. Sí. Pero estás preparadísima. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Vos también sos postulante? Sí, también postulante. ¿De dónde? De Asunción. ¿De Asunción? Sí. ¿Para qué carrera? La carrera de fonoaudiología. Fonoaudio, sí. ¿Qué elegiste esa carrera? Tenemos una historia de vida muy, muy linda. Mi mamá fue diagnosticada con un tumor en la cabeza, de la cual estuvimos casi cuatro meses en el hospital y los fonoaudiólogos fueron parte del 100% de la recuperación de mi mamá. Y es recuperar y retribuir un poquito a Dios y también a la vida con el trabajo que las fonoaudiólogos hicieron y que si ellos permiten, voy a también yo servirle a ellos. Qué linda historia. ¿Estás preparada? Preparadísima. Lista para ir por mi beca. Muchísima suerte. Entonces, qué linda historia. Darle significado también a la carrera que uno elige, ¿verdad? Hay un porcentaje elevado bien del interior del país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde estás viniendo? De La Lomita. ¿Para qué carrera te está postulando? Eh, creo que era, eh, ingeniería electrónica. Estás muy nervioso, parece, ¿verdad? Sí, muy nervioso. ¿Estudiaste mucho? Sí, estudié. ¿Qué te cuesta más matemáticas o cueste? ¿Dónde estás mejor? En matemáticas me gusta ver, muchas veces dije, pero no sabes fórmula y castellano, solamente hay que saber terminar eso. ¿Te preparaste bien? Sí, me preparé. Bueno, muchísima suerte, joven. Aquí ellos van formando una fila. Pati. Vemos que hay agua, jugo, todos retiran agua, jugo, chipita, después directo ya a la sala. Algunos siguen a agarrar famosos, ¿se acuerdan? No sé si durante los examen de ingreso en la facultad o en la secundaria hay que hasta el último agarrar tus anotaciones para... Vi que una mamá le sacó ya a su hija. Ahí le dijo, pero a mí me va a ver última vez. Ahí vemos que están bien preparaditos. Pati. Van a comer algo, van a tomar algo y luego ya directamente Santiago Luis Carolina. ¿Qué historia esa de la chica que elige su carrera a partir de un episodio personal que le toca vivir tanto a ella como a su mamá? Ahí ya vemos que están avanzando. Pero realmente es increíble cómo uno va eligiendo también y valorando determinadas profesiones a partir de la experiencia de vida. En su caso, la fonobiología, Pati. Sí, realmente impacta mucho, ¿verdad? Y por sobre todo, Santiago, además de estas historias de vida que escuchamos, la esperanza que se ven. Porque imagínense, son 13.053 los postulantes. Eso significa que la juventud paraguaya quiere estudiar, nada más necesita de oportunidades. Porque todos estudiaron, todos se prepararon, están con mucho entusiasmo. Imagínense, no solo acá, en el campus de San Lorenzo, sino también en universidades de Alto Paraná, de Aguazú y también en otros puntos del país. Mientras ellos ingresan, los padres, algunos están rezando, otros le dan la bendición a su hijo. Y algunos están mucho más nerviosos que sus propios hijos y están bajo una carpa, ellos aguardando. Si bien no los resultados inmediatos, sino también acompañando a sus hijos de alguna manera en un día tan importante para ellos el día de hoy. Pati, ¿y te puedes acercar a los padres para preguntarles cuál es la expectativa respecto a sus hijos? Muchas veces ellos viven hasta con mayor nerviosismo este momento. Y además ese momento en el que se ingresa, uno no sabe, ya salen otros, su hijo todavía no salió. La ansiedad que generan los padres es realmente enorme, este tipo de proyectos, este tipo de exámenes. Sí, así, vemos justo aquí está una mamá que le está abrazando a su hija. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. De Mariano Rocalonzo. Yo vi que le estaba abrazando a tu hija con mucha emoción, viene a rendir. Hay muchos lugares y ojalá que para la próxima también el gobierno tenga en cuenta, ¿verdad? Que los jóvenes de hoy en día quieren estudiar, quieren salir adelante. Entonces esto también, un llamado a atención para el gobierno, ahora que esté apoyando, gracias por eso también. Y bueno, mucha emoción, mucha emoción. Ojalá le vaya todo muy bien. Y me orgullese que los jóvenes de hoy en día sí quieran estudiar realmente. ¿Para qué se postula su hija? Ella viene acá para estudiar arquitectura, sí, así mismo. ¿Siempre le gustó esa carrera o estuvo viendo las opciones? Ella estuvo estudiando en el Colegio Técnico en Ciencias Geográficas, entonces de eso quería hacer ingeniería, pero optó por arquitectura. ¿Se preparó? Sí, muchísimo, muchísimo. Desde diciembre está estudiando. Bueno, muchísimas gracias señora. Allá en el fondo está la carpa. Ustedes pueden ver impresionante la cantidad de unos padres, hermanos, amigos que vienen a apoyar a los que van a estar. 5.000 becas son las ofrecidas en esta convocatoria a los jóvenes que deben ser sobresalientes y de escasos recursos de la educación media para poder obtener esta oportunidad. Pero tienen que llegar también a hacer tu puntaje, ¿verdad, Fatima? ¿Qué tal, señora? ¿De dónde ven? Vamos a cerrar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Vení a acompañarle a mi hija. ¿A tu hija? Sí. ¿Ya entró ella? No, acá está. ¿Por qué no está en la fila vos? En breve voy a entrar. En breve voy a entrar. Sí, es por letra, por número. Sí, por letra. ¿Y cómo le estuviste acompañando a tu hija? En todos momentos. En todos momentos, siempre. ¿Estás orgullosa de tu hija? Sí, súper. ¿Para qué carrera? Ingeniería civil. Súper. ¿Estás más nerviosa que tu hija? Sí, sí, la verdad. Como jamás es un momento bastante importante, ella ahora dejó la secundaria, ahora ya va a ser una estudiante universitaria. Sí. Sí, estamos súper orgullosos a todos los... Marisol. Marisol, ¿puedes hablar de Marisol como era, como estudiante? Siempre fue excelente. No hay nada que decir de ella. Siempre desde el jardín fue excelente. Súper. ¿Qué le dirías ahora antes de que entre que le hagas, si le hagas a bendecir? Sí. ¿Qué le dirías? Mucha fuerza. Yo sé que ella puede, porque hasta ahora ella me demostró que en todo momento ella puede. Y como te digo, yo estoy más nerviosa que ella. Ella está súper tranquila, yo creo que estoy nerviosa. ¿Nerviosa y emocionada? Sí, a la vez, exactamente, pero no, porque él no crea en ella. ¿Por el momento? Sí, sí, exactamente, porque yo sé que ella va a poder y que sí va a estar ahí. Vale, muchísimas gracias. Entonces, ahí ya viene que los padres están más emocionados y nerviosos que los propios estudiantes. Van llamando de a poco, ¿verdad? Para que no se aglomeren. Ahora entró un grupo y enseguida hace nuevamente el llamado para el siguiente grupo, ¿verdad? En la Facultad de Ingeniería se está realizando este examen, ¿verdad? Realmente, mucha... Señora. Sí, Fátima, tienen que lograr un puntaje determinado, ¿verdad? Porque si bien son 5.000 las becas, hay un porcentaje mínimo al cual tienen que llegar, ¿es así? Sí, según el cupo tienen que pasar un poco el 60%, ¿verdad? Creo que el 67% aproximadamente para poder acceder, ¿verdad? Hay ocasiones en que no llegan, no sé si era 70%, 66% o 70% aproximadamente. Hay veces que los que no llegan a ese promedio, bueno, yo no sé qué se hace con los cupos, ¿verdad? Porque hubo años en los que no... Que va sobrando, pero son jóvenes sobresalientes y sí, hubo un año en que muchos jóvenes no pudieron acceder. Inclusive hubo quejas, ¿verdad? No sé si este año se cambió a esa información. Hasta ahora no pude acceder, pero vamos a consultar. Todavía no vemos ningún encargado aquí, pero... Son 13.053. No, no, hablan del promedio, ¿verdad? Los datos que nos dieron ahora son... Sí, 13.053 y son 5.000 las becas ofrecidas, ¿verdad? Y también son 13 los lugares, o las sedes a nivel país, que de manera simultánea, los turnos mañana y tarde se van a desarrollar. Para rendir este examen, reiteramos, son matemática y lengua castellana. Ya puede ver que aquí, por ejemplo, hay una concentración de jóvenes y familiares que vienen a acompañar. Es impresionante, pero reiteramos que también están en Caguazú, Alto Paraná y otros puntos del país. Muchísimas gracias, Fati, por este contacto. Y aprovechando estas imágenes, quiero nomás decir que estos 13.053 jóvenes son 13.053 esperanzas. No solamente de lo que ellos mismos pretenden para su vida, sino de lo que su familia pretende para ellos. Esa mamá que hablaba recién y que se emocionaba hasta el llanto en un momento determinado, es una mamá que representa a todas las familias que probablemente acompañan a su hijo o a su hija para convertirle en un profesional. Muchas veces el convertir a alguien en un profesional es, incluso en un país que no llega a la universidad, el tener el primer universitario en casa. Y el tener el primer universitario en casa es un orgullo para toda la familia. No solo para los padres, también para los hermanos que no pudieron llegar, para otros integrantes de la familia que no pudieron llegar a eso. Por eso es importante que se tome en serio cuando se denuncian los casos de nepotismo o los casos de personas que ingresan por la ventana a la función pública. Por esto que acabamos de ver y por esos rostros de esos chicos que estamos viendo, de esas madres que estamos viendo, de esos llantos y de esas emociones que se dan en un momento como este, donde ustedes están observando la gran expectativa de la gente. Cuando ingresa la hija de un diputado, la hija de un senador, la hija de un vicepresidente, la hija de un gobernador o la hija de quien sea o el hijo de quien sea por la ventana, por ser el hijo de, se deja de lado a gente que se está sacrificando todos los días. Porque el llanto de esa mamá es el llanto de alguien que acompañó un proceso de alguien que se desveló, el proceso de alguien que no durmió lo suficiente, que no comió lo suficiente, que dejó de lado ciertas cosas o que pudiendo quizá trabajar, mamá y papá dijeron, esperan a mi hijo, quédate más en casa y dedicala a tu estudio porque tenemos la esperanza de que postules para alguna beca. Y mamá y papá hicieron un doble esfuerzo para poder conseguir un poco más de platita, a veces endeudándose inclusive para poder pagarle el pasaje, para poder pagarle algún profesor que venga a darle una mano en alguna materia que no conoce tanto, o en la que no es tan hábil quizá para poder llegar a este examen. Son 13.053 sueños que si no tomamos en serio a la que pretende ser fonaudióloga, al que pretende ser arquitecto, al que pretende ser ingeniero, estamos perdiendo porque le privilegiamos a quien tiene un padrino político o a quien es hijo de para ingresar a la función pública. De eso se trata. Mientras algunos pretenden minimizar diciendo ¿por qué no se daban cuenta durante tal época? Ocurrió siempre y se denunció siempre. ¿O acaso no recuerdan cuando denunciamos a la hija de Perla de Vázquez que ni siquiera aparecía por su lugar de trabajo y era hija de, por eso estaba en el lugar en el que estaba? ¿O acaso no recuerdan cuando al vino Ferrer como intendente de San Lorenzo le reclamábamos que toda su parentela esté en la municipalidad de San Lorenzo? Esto no es nuevo. Esto es de hace mucho tiempo. Y ojalá algún gobierno alguna vez tome en serio la historia de esta gente que sí cree que el título es importante y que los cargos no son solamente para los guapitos de algún partido político, sino para las personas que se queman las pestañas como para poder acceder a un lugar. Estas son las esperanzas de 13 mil jóvenes que hoy están postulando por 5 mil becas. Creo que vale nomás como muestra y contraste de lo que estuvimos debatiendo en los últimos tiempos y que alguna gente pretende minimizar creyendo que es importante la cuestión del nepotismo. Sí, señor. Y dentro de estas historias, lo que estamos viendo en la mañana de hoy es el reflejo de familias de clase baja y media que aspiran a llegar a un sueño, de familias que viven en centros urbanos. Me ha tocado a mí, en una oportunidad, hace un par de años atrás, conocer la historia de... Estamos hablando acá de 13 mil y un poco más de aspirantes, para 5 mil becas. Me tocó conocer la historia de un indígena, uno, que logró acceder a una beca y estaba estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. El compromiso de ese joven era terminar la carrera para volver a su comunidad y dedicarse enteramente a la medicina allí y devolver la confianza que la comunidad entera depositó en él. Porque la comunidad entera se abocó a juntar fondos para poder pagar los gastos para que el joven pueda ir a La Habana y estudiar medicina. Uno. O sea, dentro de las... De toda la comunidad. Es la comunidad entera... Era la esperanza de la comunidad entera. Sí. Y es uno. O sea, en toda esta marea de testimonios que tenemos, también encontramos minorías absolutamente olvidadas y que forman parte de esto, también tienen sueños, también quieren creer que pueden llegar, pero esas oportunidades no llegan hasta ellos. Y fíjate, en este caso en particular, Luis, que estás comentando, el valor del agradecimiento también. Porque él supo valorar lo que su comunidad hizo para que él pudiera cumplir su sueño. Entonces, retribuye al volver a su comunidad. Y es como cumplir una promesa también. Me ayudaste y te prometí que me iba a formar y que luego iba a trabajar acá por ustedes. O sea, el valor del agradecimiento. El sentido de la oportunidad, tomar esa oportunidad, esforzarte, y luego el agradecimiento para retribuir. Yo conocí la historia en Itapúa de un ingeniero agrónomo que hoy está como cabeza de una comunidad dedicada a la yerba mate. Y ellos de la nada construyeron una comunidad de, sobre todo mujeres campesinas, dedicadas en una cooperativa a la yerba mate. Y él recibió un montón de ofertas después de haberse capacitado en Brasil, volvió y recibió un montón de ofertas para trabajar en grupos mucho más sólidos e importantes. Y él me decía, yo no pude aceptar esas ofertas y tampoco vender la fábrica que logramos montar porque a mí me pagó mi estudio la comunidad. Porque la comunidad necesitaba de alguien que conozca más que el resto y que conozca desde el punto de vista científico por qué aplicar tal o cual método. Y ellos me pagaron mi estudio y yo no puedo ser malagradecido. Y vender la empresa o ir a otro lugar cuando ellos me sostuvieron la educación, me decía. Entonces, ahí es donde vale lo justo y ahí es donde vale el reconocimiento a quienes de verdad se esfuerzan para acceder a un cargo y no darle la espalda creyendo que los cargos son para aquellos que votaron por uno. No son para eso los cargos. En las instituciones públicas, en los lugares donde estamos sosteniendo con nuestros impuestos, los cargos son para personas que muestran mayor condición profesional que otras. Y eso se mide como se mide el caso de estos chicos que acceden a un examen para formarse profesionalmente. Por eso, Fátima, va a ser demasiado importante apelando a esa capacidad de relato periodístico que tenés y recogiendo esas historias de los chicos y de los padres para un material que puede mostrarnos ese contraste entre cómo se rifan los públicos creyendo que es para los correlí que votaron por alguien por el solo hecho de haberlos votado y no priorizando la capacidad para acceder a los cargos, haciéndonos creer que todo es una cuestión de confianza.